Buenas tardes. Bueno, para el gobierno de la provincia del Chaco es un honor tener la visita de Eugenio Zaffaroni. Para nosotros, que circunstancialmente estamos en la función pública y tenemos una vida de militancia, hay referentes que trascienden las instituciones y hay referentes que trascienden hasta su misma profesión. Es el caso para nosotros de Eugenio Zaffaroni, quien desde el gobierno de Néstor Kirchner y la reforma, o mejor dicho, el cambio de la Suprema Corte de Justicia han contribuido a un cambio de época en la Argentina y creemos que Eugenio Zaffaroni es parte importantísima de ese cambio de época y que realmente quienes somos militantes tenemos un orgullo muy grande de tenerlo como parte de un proyecto y de la República ocupando un lugar importantísimo en las instituciones de la República. Para nosotros lo tenemos mucho más que un hombre del derecho, lo tenemos como un referente también de una disputa cultural que hay que instalar en la Argentina o que estamos llevando a cabo en la Argentina desde hace mucho tiempo, desde hace 11 años en esta nueva etapa, pero que creo que viene de los orígenes como nación. Y en ese sentido, le decía, tras de bambalinas, y lo hago público, que lo queríamos tener con nosotros para el próximo Congreso Provincial de Cultura, porque para nosotros queremos instalar un programa de Cultura y Buen Vivir donde creemos que la convivencia de la sociedad es necesaria tanto entre los distintos sectores que las componemos, ideológicos, políticos y sociales, como también en la relación con la naturaleza, de tratar de incorporar a la naturaleza como sujeto del derecho. Y es así que su libro, La Pachamama y el Hombre, para nosotros es un libro en el que pensamos ponerlo en discusión porque creemos que es necesario en las políticas del Estado tener una visión de un proyecto cultural integral, de armonía, del desarrollo del ser humano, en contraposición a una sociedad del tener y acumular bienes materiales, que sabemos que eso nos lleva a la felicidad, que la felicidad se construye en el sentido. Así que estamos muy contentos de tenerlo, Eugenio Zaffaroni. Para el gobierno del Chaco es un gran orgullo. Quiero agradecer a Rubén Duque, que tuvo la grata y feliz idea e iniciativa de traerlo a la provincia del Chaco. Así que un agradecimiento muy grande a todas las autoridades que no mencioné protocolarmente al inicio de acompañar este evento, pero sobre todo gracias a la respuesta de la comunidad y de la provincia, del pueblo de la provincia del Chaco, que ha respondido masivamente a la expectativa que ha generado, ha excedido lo que uno esperaba, porque los llamados han sido permanentes durante estos días. Así que simplemente gracias al Ministro de la Corte también por estar aquí y a las autoridades que se encuentran. Y realmente estoy emocionado, no sé si se nota, pero realmente para mí tener una figura así es una de las figuras más prestigiosas que han pasado por esta institución y que me toque a mí en este tan corto tiempo que tengo como presidente del Instituto. Es un gran orgullo. Muchísimas gracias, Eugenio Zaffaroni, por estar en esta provincia.